Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí al canal, a RobrexR a un nuevo vídeo y ya estáis viendo la imagen que tenemos el segundo gameplay del juego Eurotrack Simulator 2 aquí con Bastian, con su benestruge imagen, como veis tenemos 5.222 euros Este es el segundo vídeo, os dejaré el primero en alguna de las secretas del vídeo y también en la descripción de este mismo vídeo y si recordáis de acuerdo, pues lo último que hicimos en el primer vídeo fue comprar nuestro propio camión que ya lo estáis viendo aquí en imagen, este Mercedes-Benz Atros Low Roof Slipper que de momento no hemos conducido ningún kilómetro con este camión, con nuestro propio camión porque hasta ahora lo que hemos hecho han sido trabajos rápidos, es decir, que hemos sido contratados por otras empresas también recordáis que le pedimos un crédito al banco y le tenemos que devolver casi 3.000 euros al día por culpa de los intereses Bueno, hay que decir que yo he avanzado un poco de acuerdo aquí en el juego y como veis he mejorado un puntito en la habilidad larga distancia por lo tanto ya podemos hacer viajes de más de 350 kilómetros pues para hacer entregas un poquito más largas ¿de acuerdo? porque yo he hecho entregas ya por mi cuenta también le he bajado un poco los gráficos ¿vale? para que el juego vaya un poco más fluido, no vaya un poco pillado y nada, vamos aquí a hacer un trabajo, de momento vamos a seguir haciendo trabajos rápidos para seguir ganando dinero ¿de acuerdo? para poder un poco pues devolverle el crédito ¿no? que nos dio el banco y lo bueno, sí que es cierto que iremos haciendo nuestros propios trabajos con nuestra cabeza de camión así que bueno, vamos a ver un trabajito rápido de acuerdo aquí que hay a ver que podemos hacer de momento lo tengo puesto por longitud de ruta ¿vale? para hacer trabajos más largos bueno, aquí tenemos uno que es de Salzburgo a Salzburgo, de Salzburgo a Lid, Salzburgo a Lid esto me parece que es más largo ¿vale? ah, bueno, no, esos son más largos pues tenemos de Salzburgo a Múnich ¿vale? ya sabéis que el último trabajo que hicimos fue de Salzburgo, por lo tanto saldríamos a Salzburgo ¿vale? ahora esto a Múnich que sería Alemania, Salzburgo a Múnich, Salzburgo a Viena ¿vale? que bueno, pues también es un trabajo bastante curioso ¿no? visitar la capital austríaca de Salzburgo a Graz, de Salzburgo a Graz, es decir, en el propio país de acuerdo, de Austria yo creo que vamos a hacer uno de Salzburgo a otra ciudad austríaca ¿no? para recorrernos más o menos todo el país bueno, en Salzburgo a Viena son yogur, miel de arce, naranjas, ¿qué tenemos más por aquí? en esta segunda, Stuttgart-Frankfurt, Stuttgart-Frankfurt, es decir, estos en Alemania y aquí el primero, bueno, este de carbón por ejemplo se paga bien, 3.534, 4.024 pero bueno, el que más se paga es este de yogur, 17 toneladas, de Salzburgo a Viena 3.853 euros, no está mal yo creo que vamos a hacer ese trabajo ¿de acuerdo? para ir recorriendo pues todo el país austríaco ¿no? para recorrer el centro de Europa, para recorrer las montañas, además es un trabajo ya más o menos largo a ver si también tenemos ya que repostar, que descansar y esas cosas que también se puede hacer aquí en Eurotrack Simulator 2 este juego de camiones, este juego de motor, ¿no? aquí curioso y bueno, pues ya tenemos aquí el camión, como veis yo creo que se nota que hemos bajado los gráficos ¿de acuerdo? y bueno, son 1 y 10 de la mañana del lunes, hora del juego, son 250 kilómetros nos dicen que más o menos tardaremos unas 3 horas y media aproximadamente ya sabéis que como nosotros vamos a 140 kilómetros por hora, reducimos el tiempo pero bueno, dicen que llegaremos sobre las 5 menos 10 el depósito de combustible está a la mitad, por lo tanto tendremos evidentemente que entrar a repostar pero bueno, tenemos 9 horas para hacer el viaje y dura casi algo menos de 4 por lo tanto tenemos tiempo de sobra, no habrá que entrar a descansar ¿de acuerdo? y bueno, pues el camión que tiene un daño del 3% pero que tampoco pasa nada así que nos vamos a poner en marcha vale, vamos a salir de aquí, de esta especie de concesionario ¿de acuerdo? vale, es por aquí, aquí, ese es por aquí y bueno, intermitente y si viene alguien detrás que se espere que Bastian es más importante vaya giro, madre mía, venga, otra vez por aquí aquí, eh, vía preferente, la señal Eurotrack Simulator 2, aquí, como ya dije en el primer vídeo aquí se aprende de señales, aquí se aprende de geografía aquí se aprende de camiones vale, todo perfectísimamente perfecto y ya comenté, ¿no? un juego que sobre todo lo que hay que hacer es tratar de hacerlo lo más realista posible por cierto, me he pasado un huevo, ¿vale? vamos a ir para atrás porque si no no veo el color del semáforo mira, precisamente está la verde intentaré tomárselo, ¿no? de la manera más pues más realista posible aunque bueno, yendo a 140 por la autovía como solemos ir, pues la verdad es que esa no es una velocidad adecuada para el camión, pero bueno salimos de Salzburgo, creo por cierto rumbo a Viena de acuerdo a la capital austriaca, ¿vale? cruzaremos, pues probablemente, pues por terreno montañoso y ya sabéis también aquí lo más destacado, sin duda, de Eurotrack Simulator 2 y sobre todo, no tanto los gráficos porque son gráficos normales pero sí también el paisaje, ¿no? la reproducción del paisaje europeo que me imagino, ¿vale? me imagino que intentará ser pues lo más realista posible ¿vale? y que lo que vemos en el juego pues existirá en la realidad digo yo, evidentemente no todo pero sí parte bueno, vamos allá entramos aquí ya en la autovía y bueno ya comenté también en el primer vídeo ¿vale? a ver que no veo que se pueden coger distintas cámaras de acuerdo, si es desde fuera desde arriba ¿vale? son, pues bueno distintas cámaras de acuerdo con las que se puede jugar de momento la cámara que yo utilizo que por lo menos es la mejor es la de dentro del del propio camión y bueno si queréis vamos a parar aquí y a repostar ¿vale? vamos a parar aquí en el área del servicio tenemos el depósito a la mitad nos hemos pasado un pelo no sé por qué pero está frenando poco este camión tiene poco freno bueno vamos allá paramos el motor y repostamos evidentemente pues bueno es diésel y como sabéis la gasolina es más cara que la hostia así que bueno ya está lleno 305 litros 336 euros menos mal que como estamos trabajando para para una empresa como dice ahí de acuerdo pues los gastos de combustible están cubiertos ¿vale? no viene nadie de acuerdo los gastos están cubiertos ¿vale? de combustible por lo tanto pues bueno si tenemos que gastarnos dinero en combustible nos lo paga la empresa luego cuando hagamos nuestros propios trabajos ya con nuestro propio camión pues evidentemente a nosotros nos toca pagar la gasolina también veis ahí que pone al lado de navegación 5.222 euros eso es el dinero que tengo en reserva por lo tanto si provocamos un accidente si nos ponen una multa o lo que sea nos reducen de acuerdo el dinero pues de los fondos que tiene la empresa ¿vale? bueno fijaos ahí ya al fondo los alpes las montañas pues me imagino que esto existirá en la realidad de acuerdo que existiría esa carretera y se podrá ver ahí de fondo las montañas ¿no? aquí viajando por el centro de Europa y viajando por Austria y bueno pues este segundo vídeo de Eurotrack Simulator 2 que lo tenemos creo que son tres semanas me parece algo así después del del primero aquí con Bastian en Subenestrugem Bagen aunque de momento no hemos conducido con nuestro propio camión aunque yo me imagino que en el próximo vídeo pues ya haremos no un trabajo rápido sino una mercancía ¿vale? y ya pues bueno pues conduciremos con nuestra propia cabeza de camión que como recordáis pues tampoco es que sea un camión muy potente ¿vale? aunque bueno sí que es cierto que aquí como hemos quitado lo del límite de velocidad podemos ir a la velocidad que queramos porque fijaos que aquí en principio la velocidad máxima es 80 por hora y estamos yendo a 100 vamos que si nos casca el radar nos pone una multa de 600 euros que nos vamos completamente al carrer ¿no? pero bueno oye aquí hay que intentar pues también te den cuenta que los trabajos las entregas tienen una duración máxima y si evidentemente entregas la mercancía antes del tiempo cuanto más pronto entregues la mercancía pues evidentemente más dinero te van a dar ¿no? por cierto aquí me voy a cambiar ¿vale? a la izquierda porque bueno ya sabéis que nosotros estamos conduciendo con el GPS y habrá también que intentar viajar alguna vez sin GPS pero bueno nos vamos a Viena ¿vale? entonces bueno nos vamos a quedar aquí en el carril izquierdo porque este se bifurcaba ¿vale? y vamos a Viena nos vamos a la capital de Austria ahí está Viena-Linz ¿vale? es por aquí nos vamos a volver a la derecha ya sabéis hay siempre en carretera hay que conducir por el lado derecho y la izquierda lo usamos para adelantar pero bueno estamos yendo a 120 km por hora por lo tanto creo que llevamos un buen ritmo bueno Linz otra ciudad austriaca me imagino ¿vale? nosotros seguimos de frente rumbo a Viena y bueno pues aquí tenemos otra partidita ¿no? Euro Truck Simulator 2 este juego ¿no? del mundo de los camiones del mundo del motor ¿no? siempre al fin y al cabo los camiones o el ver circular camiones por carretera siempre es algo que a todo el mundo yo creo que nos ha gustado más de pequeño ¿no? pues con 6 con 7 años al igual que pues eso ¿no? ir a ver a los camiones porque lo vamos a adelantar porque va lentísimo cuidado con el coche rojo ¿vale? ir a la carretera ¿no? ir a ver camiones igual que otros pues van al aeropuerto a ver aviones otros van a ver obras ¿no? no sé porque no solamente van a ver obras los jubilados ¿eh? los niños también van a ver obras pues oye ir a ver pasar los camiones ¿no? sobre todo los camiones cisterna y estos que tienen un gran remol que no solamente la cabeza de camión pues yo creo que es algo que nos ha gustado a todos por cierto vamos a 130 km por hora aquí por esta autovía autopista ¿vale? son tres carriles también aquí en el juego que es algo que me gusta también entran los peajes ¿vale? de momento no hemos no nos hemos cruzado con ningún peaje pero también habrá peajes y evidentemente ¿no? siendo bastia ni siendo alemán pues tendremos que hacer por cierto una multa por desceso de velocidad 320 euros madre mía como está aquí la policía y todo de los huevos habrá que hacer alguna pequeña triquiñuela ¿no? cuando lleguemos al peaje que ya lo veis ¿vale? si nos cruzamos en algún peaje la triquiñuela que vamos a tratar de intentar hacer aquí con bastia otra multa venga aquí ala se están poniendo las botas con nosotros ¿eh? madre mía que vergüenza seguro que el jefe les ha ordenado o me sacáis 2000 euros en multas o no cobráis ¿no? que eso sabéis que es lo que se hace en la realidad porque ala venga tercera multa ya nos hemos dejado 1000 euros tórate los huevos bueno vamos a frenar aquí ojo que hay una cura peligrosa pero les ha puesto tres multas pero el caso es que yo no he visto el radar por ningún lado porque fíjate que yo me fijo al lado de la carretera así que no sé muy bien pues sería un radar móvil de estos ¡ah! mira está ahí la policía ¡corre bastian! venga vamos detrás de ellos nos hemos dado un golpe con alguien ¡ay madre! de verdad venga vamos a darle ahí a la policía no te cambies ¿eh? vamos vamos fíjate si es que hay que ir a 80 nos marca que el camión tiene que ir más lento que un coche normal a 80 y vamos casi a 100 por hora bueno quedan ya 67 kilómetros quedan muy poquito de viaje nada al final vamos a llegar muy pronto sí que es cierto que nos han quitado bastante dinero por culpa de las multas por causar en accidente pero esto ¿qué es? esto es una tomadura de pelo nos han quitado bastante dinero por multas pero bueno si nos paga bien la empresa porque les vamos a llevar bien la mercancía pues me imagino que recuperaremos la inversión y mirad la policía ahí de frente ¡vamos Bastián! ¡vamos! bien que corren ellos ¿eh? claro ellos no les ponen multa todo de los huevos bueno pues vamos a llegar fijaos aquí el tendido eléctrico aquí transportando aquí la electricidad bueno aquí en el centro de Europa habrá sobre todo mirad ahí los molinillos de viento ¿no? la energía eólica ¿no? las energías alternativas las energías renovables que sí que es cierto que no contaminan o eso dicen pero que tuvieron un boom muy importante las energías renovables hace a lo mejor bueno hace un tiempo pero evidentemente no dan energía ninguna ¿no? y encima si te ponen molinillos de viento en lugares donde no sopla el viento que a veces pasa pues dices pero tú esto es lo que pasa ¿no? pero bueno las energías renovables que hay que tenerlas en cuenta bueno se nos escapa la policía esto parece una carrera ¿eh? nos fijáis si nosotros vamos a 130 a ver a qué velocidad van ellos a 140 pero ellos no les ponen una multa venga vamos a ponernos aquí a la derecha mirad mirad que aquí tenemos a la policía venga vamos 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 a adelantarle vamos 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 ala venga a adelantarle toma y le chocamos ala y nos ponen una multa a ver se jodan vamos vamos bueno vamos a llegar ya a Viena de hecho estamos fijaos ya se ve ahí la banderita en el GPS vamos a poner ya a la derecha ¿vale? y vamos a ir frenando vamos a ir frenando descubierta Viena ¿vale? bueno ya es la segunda ciudad que descubrimos Salzburgo Viena de momento dos ciudades de Austria bueno pero creo que bien ha estado el golpe que le hemos dado a la policía por todo el dinero que nos han trincado que nos han robado en multas pues ahora a ver que no viene nadie por la izquierda es que no veo ¿vale? porque tengo justo aquí donde pongo la cámara mi tripo de aquí de libros a lo cutre y no veo por el retrovisor izquierdo que como sabéis es el más importante y es el que hay que llevar ¿vale? aquí frenamos ¡está rojo! a tomas por culo multa por causa del accidente encima con el autobús de los niños ¿eh? madre mía que ya sabréis lo que estarán haciendo los niños ¿no? cuando justo cuando hemos chocado los niños se habrán puesto así ¿eh? a darle ahí al camión ¿eh? ¿verdad? bueno y se nos pone otra vez rojo joder bueno no sé si hay que girar aquí en la primera o en la siguiente ¿vale? me parece que es aquí mismo así que nos tendríamos que haber puesto al carril izquierdo madre mía ¿eh? vaya viaje joder 1500 euros en multa le damos a la policía provocamos un choque ahí con el autobús escolar que seguro que serían ahí de excursión ¿eh? a ver una ópera de Mozart madre mía vaya día vaya viajecito venga que se pone ya verde vale me imagino que hay que girar aquí sí creo que sí pero bueno ¿pero qué está pasando? ah bueno vale que nos hemos dado de hostias con otro coche bueno nada un desastre nos van a rebajar bastante dinero de los que nos tienen que dar y aquí a la derecha ya a ver si para el siguiente vídeo cambio el trípode de libros y la cámara porque no veo absolutamente nada por el retrovisor izquierdo y bueno llegamos aquí ¡wepa! ahí está saltamos vale no me voy a poner a aparcar y bueno excelente bien a ver cuánto nos dan nos dan dinerito 3802 euros nos dan experiencia de momento pues ya estamos a mediados del nivel 1 ¿vale? cerca del nivel 2 y bueno pues nos hemos ganado aquí un buen dinerito que no está mal pero como sabéis tenemos prácticamente que devolverle 3000 euros al día al banco por lo tanto las ganancias poquitas bueno chicos vamos a dejar un burro vaya gala ya me ha salido parece que manel navarro vamos a dejar ya por aquí el vídeo hemos tenido aquí otro gameplay de Eurotrack Simulator 2 que ha tenido un poco de todo un viaje por Austria multas a casco porro golpes con la policía con el autobús de los niños bueno ha sido un viaje bastante perfecto pero bueno típico aquí de Bastia en su venestrujepagen y nada chicos ahora sabéis que os ha gustado el vídeo podéis dar al like que os suscribáis que dejéis un comentario que en la descripción del vídeo os dejo el enlace al tutorial oficial del canal al correo de contacto os dejo también el enlace a toda la lista de episodios de Eurotrack Simulator 2 que realmente únicamente hemos tenido uno pero bueno os dejo el enlace a ese episodio y ya lo seguimos viendo a lo largo de estos próximos días con más sitios aquí en el canal y por supuesto tendremos también dentro de un tiempito otro vídeo de Eurotrack Simulator 2 hasta luego